Gracias. 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 ¿Y si tienes una pregunta? Sí. Si me puedes decir que nosotros enviamos multas y si se han conectado, sí, sí. Tenemos para mantener el permiso solamente un negocio, nosotros lo multamos por nueve mil dólares y tienen que pagarlo en dos meses. Y han buscado para un acuerdo de pago. Ok. Y todo el resto está pago. Eso no se han pagado todavía. Algunos de ellos pedimos más tiempo y de lo que decimos en la reunión es que el permiso está hecho. Entonces, si yo creo que fue uno o dos, que si no se pagó por julio primero, lo van a tener más multas. Entonces, todos los FI deberían ser pagados para julio primero. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el FI estándar de esas infracciones? Son multas del Estado, en las cuales nosotros tenemos nuestro propio formato. Debajo, yo creo que la multa es algo así sobre 100 dólares de FI, de multas, pero el Estado, la multa del Estado son más de mil dólares mandatoriamente. Sí. Así que yo creo que eso es otra pregunta. Cuando se conecte a su Estado, se van a la ciudad. Gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ok. Voy a hacer una moción para que esa transferencia sea concluida. Perdón, que esté adaptada. Segundo. Todos en favor. Yo. Y así que voy a tomar el artículo 9 y 12. Yo creo que el jefe de bomberos está aquí. Todos en favor para tomarlo fuera de Orleans. Así que el artículo 9 déjenme saber cuando todo el mundo esté listo. Estoy listo. Ok. Es fácil si ves tu agenda regular y en vez de esos papeles, es más fácil hacer eso porque todo lo que es. Sí. Ordena que está aquí para apropiar en transferencia en el año fiscal 2024. 500 dólares por lo que sigue del tratamiento de bomberos. 500 dólares en tiempo esos. Me gustaría escuchar una moción para que el abogado, el jefe de bomberos hable. Todos los abogados, señor. Sí, solamente para asegurarnos de que nosotros tenemos dinero ahí. En caso de que acabe el año fiscal cuando nosotros pensamos, había 3.500 en la cuenta de eso que pusieron para investigación y para la investigación de si hay un fuego. Ok. ¿Alguna pregunta? Moción para aprobarlo. Segunda. Por favor. Señor. Ok. Y el próximo artículo en la agenda es el artículo 12. Y todo el mundo lo vea en la agenda. Y nosotros tenemos a Kelly Clark. Ahí está. Ok, Kelly. Eso es. Eh. De. Está aquí para apropiada por transferencia en el año fiscal. Eh. Siete mil seiscientos quince dólares y cuarenta y dos centavos como eh. Secretar administración de jefe de personal. Eh. Siete mil seiscientos quince punto cuarenta y dos. Eh. Eh. Al servicio profesional contratado por personal. Eh. Tener una moción para tomarlo en la mesa. Para discusión. Todos en favor. Yo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Kelly? Eh. Sí. Por favor. Como que no diga que lo que está pasando aquí. Se ve como que algo que ver como. El servicio como que quieren eh. Eh. Contratar a un consultor de proyecto. Sí. Bueno. Nosotros ya tenemos un consultor. Yo solamente quería agregar. No sé. Tengo de hablar esto. Eh. La vacancia. Para. Al. La línea para ayudar a pagar alguno de los trabajos. Que llevan a hacer. Que ellos están haciendo por ese. Así que. Es más complicado. De lo que yo voy a verlo. Pero esencialmente. Necesita. Eh. Crearse. Mesas. Lo que estaban ahí. Eh. Del contenido. Eh. No estaban en línea. Así que nosotros tenemos que hacer. Bastantes ajustaciones. Eh. Clases. Y unidades. Y alinearlo con los departamentos. Y las reglas. Como. Como. Eh. Tiempo. Así que muchos. Muchos ataques. En. 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 para probar en todos en favor yo así que nosotros estamos de nuevo para la regla regular y buenos eso va a ser no son para tomar artículo 2 que también voy a incluir también el artículo 10 y 11 tomó su tiempo para que todo el mundo se arregle lo mejor para hacer para que vean la gente no puede estar aquí en tienen bastante información sobre esas órdenes así que espero que todo el mundo lo tenga y luego puedo hablar de eso estoy listo para el número 2 todo el mundo está bien así que vamos a ver el título 2 ordena que sea apropiada presenta mediante transferencia de 9 mil dólares para especial de desarrollo o piel y otro servicio de contratados 9 mil dólares así que y también voy a leer 10 y 11 y luego vamos a hablar con él de lo que me envió está bien entonces emoción para también tomar el artículo 10 para tomar el artículo 10 y 11 como un paquete todo en favor del artículo 10 se ordena que sea por la presente se apropie mediante transferencia en el en el año fiscal 24 mil 570 dólares como siguiente y es una explicación y crecimiento inteligente 24 mil 570 y voto calle es segura y luego artículo 11 solena que de acuerdo con el mes el capítulo 44 sección 53 a la ciudad del consejo acepta por la presente las disposiciones del documento en calles y carreteras seguras para el año fiscal 20 23 ok fondos locales de 24 mil 570 y un incentivo de 15 en el 15 mil dólares y el establecimiento de el fondo de otro metro apropiado por la contabilidad de los ingresos y gastos y todos los recursos asociados con la administración así que para ir con la primera él indica que en la falta de su especialista de desarrollo de esta año tuvo que poner diferente demanda en persona en europe y una y uno respecto de ese trabajo fue para sobrever reglas el mercadeo y el turismo y eso también provee apoyo del personal para el comité y esta iniciativa fue funde fundada por él incluye para explorar el el sitio de exploración de jolio y trabajando con nuestros vendedores como anderson y asociados manejando nuestro programa y para el turismo histórico y para organizar los eventos de abiertas lo cual fue parte de octubre y eso por los nueve mil dólares y también mencionó en cuanto a los 15 mil dólares en que en tiempo de personal por en ti el 3r es un distrito muy pequeño y aquí una información sobre ese incentivo él no sabía recientemente que ese consejero de la ciudad necesitaba aprobar esos fondos así que se va a usar como un efectivo para el incentivo eso es del estado nuestro récord se indica que la ciudad recibe entre 300 mil dólares para en febrero 17 de 2010 y y en abril 20 17 17 y el año fiscal siguió como para los pagos para que salió de 16 y las elecciones que generalmente salió para los casos de esos fondos para los gastos capitales así que eso es el error no hay especificaciones y restricciones de cómo el dinero se puede gastar dado que los pagos fueron por si es el orden y transferencia y la transición es para de el capital presupuestario mientras la ciudad ya ha puesto para bonos en con el distrito como joshua park y eliminando lo las unificaciones y que se va a reducir los números previamente reconocido en el asociado con con los 350 mil dólares y la ciudad está aquí para efectivamente no está sujeto a la cláusula y yo no sé si yo creo que también nos puede ayudar con eso así que eso va a autorizar así decir con los pagos y yo sé que un poquito confuso y vamos a escuchar si hay algo más que he mencionado en junio de 20 24 el comisionado de masachusetts autorizó el reconocimiento de mil dólares para julio para hablar así que nota que cualquier otra condición de comisión va a ser incluido en tu efe y 20 24 en el estado del contrato del estado así que perdón ese de ese se bebé el paquete de membresía y fue por el paquete de 500 dólares del comité de de la junta de consejería y no fue fundado por ese incentivo así que yo estoy seguro que la gente tal vez tenga preguntas así que también hay algo que agregar sobre esto mucho realmente no tengo nada que agregar pero yo creo que probablemente yo puedo responder porque pregunta que tenga yo sólo que estaba hablando pero no es tan complicado como que suena así que si tienes déjenme saber si tiene una pregunta yo tengo una pregunta bueno también a ver y aunque quiere que se sienta más calificado primero yo creo que voy a empezar con el artículo 2 mientras eso fue el principio dice aquí que ello quiero tomar el especialista el dinero de especialista de y poner otro contrato de servicios para los servicios de ingeniería nosotros tenemos el incentivo de que eso va o realmente que y que contrato de ingeniería de servicio va a ser y porque eso va a ser fuera de desde pw yo creo que él cubrió eso y eso fue en parís probablemente tiene el nombre de eso fue un incentivo combinado con con el desarrollo económico y ingeniería y no me puede escuchar que no lo tiene aquí pero supuestamente tiene que ser parcialmente por el inclinamiento yo quiero decir que sí a eso pero no lo puse todo junto hasta este momento yo trabajé con él en el el apartamento de efectivo yo sé que para el especialimiento que tiene que ser un inclinamiento de los 15 mil dólares así que aunque no lo tiene aquí esta es la única cosa que yo sé de eso también que es combinada con el dpw ingeniería yo creo que vamos a esta parte de esos 9 mil dólares y lo podemos verificar para el inclinamiento para el fondo general y luego el smart funding va a ser un junto yo lo voy a introducir que yo también tengo algo de de carl no va a poder tomar eso porque la aplicación fue ese empezó cuando tuvimos una un ingeniero de la ciudad así quedó y por eso que está tomando en la rienda de eso así que es el plan la planificación vamos a estar reduciendo este monto de horario porque tenemos que enseñar que tenemos todo listo si son los 15 mil dólares por las calles seguras si vas a ser el número 11 yo creo que es el número 11 en la agenda si para calles puedes ir a la página cuarta que dice que está ahí de los 15 mil dólares de la 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 inclinación pero 15 mil dólares de lo es por el está en el artículo 4 creo que dices que es un adjunto inclinado así que están usando un un personal y tenemos que contribuir 24 mil quinientos setenta dólares donde están los 24 570 yo estaba asumiendo que viene de artículo 10 si no es que eso los dos que va con uno es para el inclinamiento que puede ser personal puede ser cualquier cosa que podemos comprar los suprimentos y servicios y el 24 570 es el asunto de efectivo pero de nuevo al artículo 2 son nueve mil dólares y yo trato de entender que hice un incentivo ya él tiene dinero el contrato y servicio para servir esos cuentos a la diferencia pero para los 15 mil dólares para el inclinamiento él está transfiriendo nueve mil dólares pero él ya tiene seis mil dólares ahí ese contrato y servicios ahí así que está planeando de contratar un un consultor para hacer eso pero si son 15 mil y si no es efectivo y por eso va a los fondos generales y no para el incendio entonces el inclinado sale de los de los fondos generales y vamos a decir que el labor o suplementos servicios solamente tenemos que enseñar que nosotros hicimos el asunto porque yo creo que puedo escuchar aquí porque yo tengo una conversación con él y ese servicio ingeniero ordinadamente es ir a nuestro ingeniero de la ciudad no para no tenemos y como no tuvimos que fuera para con un servicio de contratar lo que yo solamente trato de entender los fondos pero tenemos 24 mil dólares de 570 en una cuenta marca es experiencia en desarrollo y la estamos transfiriendo a efe todo el calle segura sobre incentivo así que ese es el dinero transferido ahora dice que 15 mil dólares inclinados pero eso no es efectivo así porque nosotros estamos haciendo algo y están contratando esos nueve mil dólares en ingenieros y para ponerlo a través sobre la inclinación correctamente si lo aprueba lo que solamente quería entender lo fondo conserva y yo solamente me está preguntando por qué está refiriendo sobre un año fiscal de 2023 o porque ese fondo empezó o estamos en el estado y el gobierno federal va a los años previos para ya conseguir sus premios y ellos lo hacen de por encima y estamos en 2024 entonces no lo dan en 2023 a veces son tres años a veces puede ser cualquier cosa gracias cualquier otra pregunta para hacer una moción para aprobar 2 10 y 11 todos en favor yo pero yo debería tomar eso separadamente pero son todos relacionados así que lo tuvimos bien así que estamos en para tomar el título 3 todos en favor y claro está aquí así que la primera es ordena que el dpw y la cantaría con su di presente sobre los beneficios potenciales de adoptar un programa de mantenimiento de la cantidad de asimilados antes que se ejecuta en el departamento de agua ese poco se va a ribera y lo que lo que quiere es la ribera yo no sé si si tiene esa información pero lo que iba a proponer es que nosotros enviamos esto al dpw hay comisión de dpw para cuando tengo su convicción y tomando información por nosotros eso suena bien y yo he sometido una hora de insumidad hace unos cuantos años atrás y una de las cosas que están en comisión que nosotros creamos de ese programa de mantenimiento en la cual la gente está muy organizada muy satisfactoria en los pasos y está pagando mil mil y miles de dólares eso fue fue una evaluación por una compañía y mary estaba trabajando significativamente en esto algo fue relativamente una compañía allá afuera que proveo este tipo de seguros si quieres y es una política de mantenimiento y va a costar si nosotros hacemos todo el mundo la ciudad y va a ser algo como 60 dólares al año la pregunta es que si nosotros tenemos a todo el mundo si no lo pudimos ser opcional para mantenerse el precio pero yo creo que nosotros debemos hacer ese análisis que se hizo hace unos cuantos años atrás y revisar los las tarifas y para ver si nosotros podemos hacer eso pero se ve para mí que es una buena manera para ayudar a proteger los dueños de las casas respectivamente podemos tener presidencial en contra comercial en caso de que si se dañan la tic en la quinta radio y tiene que ir ahí 6 7 mil 6 700 mil dólares yo creo que esto debería ser enviado a la comisión de pw ha hecho mucho trabajo hizo muy está muy está muy familiarizado con el problema yo creo que es muy difícil notar lo que está pasando en el departamento de de recibo y es como una válvula de seguridad de que si pasa algo en la calle va a tu casa no tiene que pagar nada porque hay esos fondos así que será que quiere hacer la misma cosa con de pw hace que yo entretengo una emoción para que si dice que tiene la información probablemente va a ser tiene que actualizar aconsejárselo nosotros no sé si tiene esta información yo no eso es que antes de mí posiblemente mary así que si me da tiempo para ver qué es lo que yo puedo encontrar posiblemente yo pueda trabajar con consejos para ver que lo que podemos hacer de aquí en adelante si yo puedo trabajar contigo yo creo que puede ser antes de ti y yo no creo que sea antes de mary puede pero yo pensé que estaba envuelta pero yo sé que nosotros hemos discutido y hablamos sobre eso y fue relativamente yo creo que si las mi memoria me sirven pero alguna compañía a través de conferencia de alcaldes que hace todo por diferentes comunidades y hace un slider y han hecho este programa en bastante comunidades yo tengo que volver yo a mis notas y ver si yo puedo enviarte algo para que tenga algo con que empezar gracias aprecio eso y aprecio que estés buscando esto así que entonces tengo una emoción de que nosotros enviamos esto de pw de comisión y decirle que lo tomen en su propia reunión para que yo pueda dar esa información así que no me vamos quiero comentar a todos en favor porque así que no para artículo 4 moción para tomar artículo 4 el jefe está aquí artículo 4 colina que sea la presidencia de propiedad de transferencia en el año fiscal 20 24 17 mil trescientos dólares y para para remover nieves ok para el plan de educativo 10 mil dólares y eventos especiales es el jefe ahora ese es el capital es el capital cruz ese es el edificio pero tuvo que salir así que yo voy a tratar de controlar el jefe en términos sobre los eventos especiales nosotros tuvimos los fuegos artificiales en el 21 nosotros queremos en caso de que hay una emergencia del 28 yo traigo a mis chicos y luego canceló los los activos fuegos artificiales y y si tenemos como lo atraer aquí tenemos que traer traerlo de nuevo y quiero asegurarme de que tenemos dinero así para no tener que usar los dos y va a conseguir el surplus de vuelta y también tenemos el festival de orgullo y ciertos venidos que vienen en julio y por eso lo estoy preguntando por esa transferencia ok 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 tiene que ser traído por el consejero de la ciudad. Gracias, el consejero Beikin. Gracias. Yo solamente tengo una pregunta porque en ordenancia nosotros estamos operando sobre formas legales relativamente a estos eventos especiales y solamente quiero asegurarme de que si es una entidad privada que nosotros estamos pagando, el servicio que estén pagando, de que eso no va a salir sobre el presupuesto de la ciudad. Sí, eso no va a pasar. Otra pregunta. ¿Moción para adoptar? Todos en favor. Yo. Es así que podemos ir al artículo 5, así que lo tomo en la mesa por la discusión. Se le viene que para que esté por transferencia del año Fikin, 21 mil dólares. La siguiente manera, patrulleros, 21 mil dólares. Energía, 21 mil dólares. Capitán Cruz está aquí. Y si quieres discutir eso, si no puedes dar cualquier información. Sí. Nosotros tenemos un recibo de gas y electricidad. Empezó con 130 mil dólares. No tenemos mucho para cobrir. Y por eso nosotros necesitamos ahora 21 mil dólares para pagar por las luces. Ok. ¿Eso es para terminar sobre la luz? Sí. Solamente para el recibo de la luz. ¿Alguna pregunta? ¿Viniendo sobre el patrullero? Sí. Ok. Gracias. ¿Una pregunta rápida? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto estamos transferiendo a patrulleros? Yo creo que tenemos bastante corto de personajes. Sí. Todavía tenemos un sorpresa. ¿Alguna idea de cuánto? Yo creo que el EGF me dijo aproximadamente 150 mil dólares. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Moción para aprobar. Todos en favor. ¿Yo? Gracias. Ah, EGF. Gracias, Capitán Cruz. Tenga buena noche. Así que tenemos artículo número 6. Y yo creo que Tania y consejero al vecino están aquí para eso. En lo cual, él remitió que Massachusetts, Capitán 4444, de sección 5B, autoriza un municipio que crea un fondo estabilizado para un propósito específico. Y así, eh, asignar, eh, montos al mismo siempre de dicha acción tenga una, eh, vigencia de al menos tres años. Y para que autorice el EGF es un fondo especializado en lo cual la ciudad de Ohio, a través de su, eh, que ha votado en junio 2023 para crear dicho fondo para acumular un ingreso recibido del fondo. En el estado de Massachusetts, el acuerdo de opio, mientras que la ciudad de Ohio ahora desea decidir el acuerdo sobre el opio, fondos de estabilización y la dedicación, eh, rescindir el acuerdo sobre el opio. Y para crear un fondo especial sobre el opio, según lo autorizado por el departamento de ingresos, según el boletín de DOR 2023-7 adjunto, por lo cuanto, lo tanto, se ordena el fondo de la televisión creado en junio 2023 recibir el fondo de la liquidación de opio y por la presente y terminar la dedicación. A cualquier ingreso al mismo, según la autorización por el capítulo 7-7 de las leyes 20-23 y bajo MGL, el capítulo 40, sesión 5-0 y el secretario está aquí y el abogado vicino está aquí, así que deberíamos tener el abogado vicino y atanía a hablar con primero y luego pueden aplicar sus preguntas, sí. Así que quien quiera que puede ir primero, por favor vayan, abogado vicino puede ir primero. Y bueno, todos, entonces, la petición lo pone muy clara y te debería tener la división de los servicios locales. Y la parte de la razón es porque muchas comunidades no se movieron, no pudieron gastar su fondo de opio por falta de dirección. La última junio yo dije que la dirección que se tuvo fue sobre una cuenta de estabilización y tuvieron que cambiar los cambios legislativos. Entonces ese cambio vino en diciembre de 2023 y sobre los días festivos que tuvieron que preparar lo de AR y un memorando en enero, lo cual fue un memorando que nosotros lo enviamos a ustedes y básicamente como que sobreraya lo que puede hacer con los procedimientos siguiéndose adelante y qué tiene que hacer si tienes los procedimientos. En este caso tienes uno que puede hacer con esa estabilización que ha creado menos en junio y con ese monto yo creo que está entre 60 y 70 mil dólares y que si puedes saber, esa es la situación si o no se tiene ese especial recurso, este fondo para recibir estos fondos. Si va a ser el que van a recibir estos 60, 60 o 70 a mil. Sí, la petición va a determinar esto y se va a mirar quién es el patrocinador de eso. No son 17, son 14 años para que lo haga de una forma en que se pueda cargar mejor. Sí, porque hay para mirar que no haya bancarrota y según la responsabilidad que se tenga. En esas cuestiones primeras sí se va a resolver en cuanto a las responsabilidades en relación con la compañía. Así que necesitamos esperar y mirar, pero esa contribución puede ser una cantidad significante, quizás tanto como un tercio más para la ciudad de Julio. Eso es, pues, para básicamente no lo estamos ahora y la pregunta es, ante el consejo, para que mueva los fondos en la cuenta de reserva. Creo que tuve eso correcto, pero el otro es el que sabe más que yo. Para el opio, para la ayuda del opio, el fondo está correcto, pero lo que pasa es que empezamos a recibir todas estas ganancias de opio y lo pusimos en este fondo en impacto del cannabis. Así que todas estas ganancias de opio y lo pusimos en el efectivo libre. Algún de este dinero se ha estado en este efectivo libre y nosotros también tenemos otro dinero en una otra cuenta y también tuvimos otro para el total de esta cantidad. O sea, el Estado nos ordenó que quitaramos este dinero del fondo general porque tenemos que gastar el dinero en asuntos del opio y no nos enviaron ningunos guías. Así que nos dijeron que podíamos establecer, hacer una cuenta de estabilización hasta que nos den guías más adelante. Así que eso fue lo que hicimos, creamos esta cuenta para esos gastos específicos. Ahora nos están diciendo que pueden crear un fondo en donde pueden empezar estos programas y obviamente estos son guías muy estrictas. Pero como se creó este fondo, también se puede crear un fondo de ganancia porque ya se puso en la estabilización. Así que depende de si ustedes quieren que esté en este fondo o quieren que vaya a una cuenta especial donde tienen menos revisión por el consejo. Así porque van a ver el efectivo libre en donde van a ir al fondo del opio o sea, podemos poner esto porque lo tenemos que gastar en esto o lo quieren gastar en su fondo general. Y lo spendan en los programas correctos, perdónenme si este fue el caso, lo tenemos que gastar en el fondo general. Todo lo que el alcalde ponga en estos programas tiene que venir a través del consejo. Si está en el fondo general, no tiene que venir al consejo, pero el problema, el problema realmente es con lo que se está, porque si alguien pregunta en dónde fue este dinero no va a ser muy claro. En cambio, si está todo en un lugar, dice, mira, aquí están ciento y pico de dólares. O sea, a través, sí, pues ya el alcalde puede hacerlo a través de los programas. Ok, consejero, Yolín, sí, gracias a las dos. Aprecia este estudio y sé que tenemos una oportunidad para disfrutar esto al consejo completo antes de que lo mandemos al financiamiento. Esto básicamente es los recursos están llegando y es una cuestión de cómo vamos a manejar esto, los fondos. De ultimato, pues el alcalde va a manejar esto y el plan es porque me gustaría tener el fondo de estabilización y no destruirlo. Y es porque el punto que Tania dice, porque en futuro lo que el alcalde lo haga tiene que estar sujeto a la aprobación del consejo. Si solo hacemos esta cuenta de reservación o lo hacemos estrictamente en el fondo general, entonces se convierte como un dinero en donde ningún consejo se puede votar y se puede gastar en cualquier cosa. Y cuando estás hablando de este tipo de dinero, pienso que lo mejor es el alcalde y el consejo, los dos aprobándolo. Por eso pienso que esa es la preocupación, se levantó. No lo tenemos que tener, esta es la clarificación, no tenemos que tener este fondo de estabilización, pero yo estoy en la parte en que este se creó. Esta fue lo que estamos buscando desde una perspectiva del gobierno. Pienso que tiene sentido como el alcalde debería venir en cualquier tipo de aprobación y quiero hacer X, Y, Z con el dinero. Y pienso que van a ser muy buenas cosas que se pueden hacer con este dinero del opio. Quien sea, cuántas personas han sido heridas por estas adicionales del opio y absolutamente determinadas de si hay en la comunidad. Pero también pienso que debe ser parte también de la discusión. Por eso recomiendo no disolver esto, mantenerlo con este fondo de hidrofélices después de esto. Consejo Baking, gracias. Pienso que si lo aumentamos en el fondo de estabilización también puede proteger a la ciudad en ciertas responsabilidades y tener que pagar ciertas cosas. Porque si lo mantenemos en el fondo de momento nos vamos a poner el problema con los dinero que nos han dado. Así que sí pienso que sí tenemos un proceso de dos pasos y también nos puede proteger un poco más en este tema también. Gracias. Tengo una pregunta para la de la abogada Vicente y Tania para los dos. Este es un alcance bueno en que no necesitamos su aprobación, pero es una pregunta de curiosidad si lo podemos para aumentarlo, para moverlo. Pero personalmente no tengo ninguna preferencia. Penso que tomará más tiempo para gastar el dinero si está en el fondo de estabilización. Así que depende de qué tan rápido quieres usar ese dinero. Pero si se siente muy confidente, se puede poner en otro fondo y se puede, porque se hubiera podido crear ese fondo y se pone ahí. Consejo Baking, ¿estás bien con eso? La lectura del estatuto dice que es lo que está ahí, está ahí. Así que cualquiera de las dos, o hacerlo ahí o disolverlo. Y cualquier cosa que llegue en el futuro tiene que ir en un fondo reservado. Incluso si haya una rama designada para esto, que es parte de la acusación del fondo de estabilización, según con el estato. En cualquier de estos estados, está el fondo de estabilización. Y pues básicamente es la cuestión del primer pago que debe estar ahí. Ese fue el único dinero que estaba ahí en el último junio, antes de que se cerró el año fiscal. Esa es la razón por la que nosotros lo hicimos. Así que sabiendo que hay dinero que va a venir, queremos asegurarnos que hay un vehículo para crear estos primeros programas este año fiscal. Así que por eso hicimos eso y se le pagó a la legislación para hacer los cambios. Y pues unos meses después que lo hicieron, le hicieron el cambio y por eso estamos aquí hoy. Y se hacemos una moción para mantenerlo en estabilización. Esa información se envía al estado y vuelven al estado y dirían, no, no, no pueden hacer eso. No, no creo. Yo creo que tienes el derecho de hacer eso. Yo sé que hay opiniones diferentes y no se cree que la estabilización no se pueda desolver automáticamente. Pero realmente yo no lo leo de esa manera. Los fondos de estabilización están sujetos a ciertos cambios de reglas según los votos. La resolución para disolver ese fondo es el llamado del consejo. Es en cuestión de voto. Esa sería la única forma. Tiene que ser por votación del consejo o por las legislaciones. En este instante específico no hay un lenguaje que obligue de esta manera. En cuanto a la resolución, hasta que se termine la resolución. ¿Y cuánto hay más? ¿Cuánto hay? 800. Oh, solo 74. ¿Y cuáles son los 800? El otro dinero que va a llegar. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? El otro dinero que llega, que va a venir. ¿Puede ir a ese fondo de estabilización? No hay selección, no fondos. Sí, ese fondo sigue ahí, el dinero sí va a llegar. Ok. Y dice 74, sí, actualmente sí. Ok. ¿Algún otro comentario o pregunta? Parece una moción para que se deniegue. Segundo, todos en favor. Yo. Todos dijeron yo. Ok, gracias a todos. Ahora tenemos punto 7. 7. Esto es para tomarlo de la mesa. El Consejo de Churitón ordenó que el tesoro de la ciudad proporcione al Consejo Municipal una revisión y análisis del informe de la Fundación Pacific League. Que está en 83 mil en valor líquido de la vivienda de 13 casas de Jolio que fueron arrebatados inapropiadamente a nuestros residentes que perseguían Jolio gravemente por impuestos de la propiedad. Por favor, proporciona los detalles sobre estas 13 propiedades y cómo eso podría pasar a los residentes de Jolio. Incluso los nombres de cualquier entidad que persiga nuestros, de nuestros, eh, grave, grave. Informa al Consejo Municipal si Jolio ha hecho negocios con TOLAC, 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 TOLAC o si notifica al Consejo Municipal si existen medidas que de seguridad de impuestos y no permitir que la ciudad de cualquier persona que pretenda actuar en nuestro nombre tome el valor líquido de la vivienda de los residentes. Ahora, pres, discusión. Segundo, esto es como otro que hicimos en mi propuesta que lo mandemos a la tesorería porque no se tiene ninguna información en TV. Así que diría que enviar eso al tesorero y tan pronto que él tenga esa información completa, dejar al comité de financiamiento saber, sí, gracias. Y solo para, eh, las ideas, tuve una oportunidad, eh, de hablar con el tesorero sobre eso y dijo que él estaría feliz de hablar con eso y que tiene buena información. Y él dijo, sí, dale un poco de tiempo. Sí, no es como hacerlo de muerte, ¿no? Él está muy ocupado, así, darle algún tiempo, incluso si se da agosto o septiembre, se está bien. ¿Va a entretener una moción para hacer eso, para enviar la tesorería? Sí. Entonces, fue, no, pregunto si una moción en la mesa. Sí, una, no, no solo para una, mandar un cambio, no solo para mandarlo a la tesorería. Sí, lo ponemos en mesa. Sí. Solo, solo quiero mandar a la tesorería, cuando tengas información, que nos dejen saber, eh, particularmente a mí. La única pregunta es, si lo, si le enviamos eso, o en que vas a poder tener la cita, solo con el reporte que le envíes. Sí, eso está bien, pero a mí. Sí, esa es la, la, la forma más fácil de hacerlo. ¿Vos, en favor, yo? Ok. 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 Punto ocho. Gracias, todos, en favor, yo. Solo tengo un reporte antes de leer esto. Yo escuché por el consejero Anderson Burgos hoy, el consejero Rivero, y ellos me preguntaron si quitaran los nombres de esa orden. Así que les quiero dejar saber eso. Ahora va a leer eso. Esto fue hecho, eh, ocho, dos, veintidós, se refirió, el seis, cuatro, veinticuatro, y aunque tiene Anderson Burgos a Rivero, ahora es una orden de orden. Entonces, el ayunamiento realice, que el ayunamiento realice un estudio integral de seguridad de los empleados de beneficio de nuestros empleados municipales de Jolet y nuestros contribuyentes. El ayunamiento debería invitar en el director del personal, nuestros representantes de compensación de trabajadores, alcalde de departamento legal, jefes de departamento, líderes sindicales y otros según sea necesario para reunir toda la información que necesitamos para estudiar las causas fundamentales de las lesiones de los empleados, cómo se manejan, se mitigan, cómo estamos manejando la gestión de riesgos para evitar futuras pérdidas. Nuestros objetivos deben ser mantener seguros a los empleados, reducir las horas pérdidas, la productividad y costo total para la ciudad. Necesitamos recopilar todos los datos relevantes, incluidos los dos de los tres años anteriores, informe y seguimiento de reclamaciones por lesiones, reclamos de compensación laboral, reclamos por lesiones en el trabajo y relaciones. Lo ideal es que el ayunamiento produzca una forma en plaza de seis meses sobre una conclusión en conjunto de todos los actores de cabeza. ¿Qué tema de una emoción para tratar de tomar eso fuera de la mesa? Creo que Jordi tiene una diferente perspectiva de esto. La forma en la que esta orden se lee es que tenemos que tener tantas personas acá para discutir eso. Bueno, pienso que sería más fácil si se envía esta orden a las personas que están aquí en esta orden, el alcalde, el apartamento de ley, o quieres cambiarlo a una o dos personas en vez de todas esas. Correcto, ¿sabes lo que estoy diciendo? Sí, porque muchas cosas desde que eso se archivó. Mi esperanza es que el comité trabajando diferentes con estas áreas nos pueden ayudar y que podamos recopilar toda la información y el reporte si nosotros podemos tomar acción y hacer lo que tenemos que hacer. A lo largo del camino, el alcalde tomó el liderazgo y se incorporaron los consejeros de los seguros y eso es como se han hecho el estudio y el análisis. Así que recomendaría eso. No hemos visto ningún reporte de eso o lo que se ha hecho con eso, así que me gustaría que se manda al consejo, que se cambie del consejo al personal directo y que se devuelva al consejo con el reporte. Sí, con el personal, sí, con estos otros individuos podrías, sí, así que hagámosle un cambio en cualquier lugar que tú veas la ciudad, el consejo de la ciudad, cámbiales por el personal, el director del personal para que haga un estudio de esos estudios. Y de los que pagan los taxes. Se debería invitar, no necesitamos eso. Lo necesitamos el director de personal dos veces, nuestros representantes de compensación de trabajadores cerca del departamento legal, jefes de departamento de líneas sindicales, para reunir toda la información que ella necesita para estudiar las causas de lesiones de empleados, cómo se manejan, cómo se mitigan, cómo estamos manejando la gestión de riesgos para evitar futuros pérdidas. Nuestro objetivo debe ser mantener seguro a los empleados, reducir las horas pérdidas, la productividad de costo total para, necesitamos recopilar todos los datos relevantes, incluidos los tres años anteriores. Informes de seguimiento de reclamos por lesiones, reclamos de compensación laboral. Idealmente, que el director del personal produzca un informe en un plazo de seis meses sobre sus conclusiones en conjunto con todos los actores clave al alcalde y al consejo de la ciudad. ¿Puedes tomar eso? ¿Lo tienes inscrito? Sí, sí. ¿Lo hiciste? Él dijo sí, sí, sí. Él dijo que sí. Me gustaría proponer ese como el cambio. ¿Alguna pregunta, comentario? Todos en favor, yo. Ok, eso, tiene cuidado de eso, ok. Podría tener una copia de ese reporte. Absolutamente. Ok, ahora estamos para entretener. El punto 13, moción para tomar el punto 13, se ordenó que sea y por representante se atropie mediante la transferencia en el año fiscal del 24-33 mil, como sigue escalador del árbol de pago de 15 mil, ingeniero civil de pago de 12 mil, operador de la pala de pago de 6 mil. ¿Cuál es ese edificio que está ahí? El edificio de R.I.M. El Iester 5 mil, sala de exposiciones mil, centro para mayores 10 mil, comisaría R.I.M. 12 mil, estación central de bomberos mil, estación de bomberos Highland de R.I.M. de 2 mil, estación de bomberos de Hollywood, 2 mil, total de 33 mil, una moción para tomarlo fuera de la mesa y tenemos a Cara aquí. Sí, para el... Ok, gracias. Sí, se pidió que se transfisiera, que se transfisiera, que se iba a cobrar en el año fiscal y esos son dineros extras. Y esos tres títulos de trabajo están en vacante, en una temporada vacante. Ok, ¿alguna pregunta? Moción para hacer la transferencia. Segundo, todos en favor, yo. Moción para tomar el punto 14. Se ordenó que sea por la presente, sea apropiado mediante transferencia en el ejercicio fiscal, 24, 16 mil dólares para operador de la eléctrica de carreteras de pago. Moción para tomar el punto 14. 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 Moción para tomar la mesa para discusión. Entonces, en favor, yo. Eso es la misma cosa. Nosotros tuvimos, obviamente, problemas con... con los operadores, pero se habló con el comité de financiamiento que estas posiciones están consideradas que ya se llenaron. Así que eso es una buena señal. Así que necesitaba transferir de los operadores para asegurarnos que teníamos el dinero suficiente para el año fiscal. Moción para ser apta. Entonces, en favor, yo. Tengo un par de casas, solo tengo que encontrar un correo que Jeffrey nos envió. Disculpa, todo el mundo obtuvo este correo, así que... Déjame tomar eso de la mesa. Ese sería en nuestra agenda. Punto 17. Ordenó que sea por la presente, se apropie mediante transferencia en el ejercicio del 20-24, 150 mil dólares y que se haga lo siguiente. De despachadores, 80 mil dólares y 30 mil dólares de billete de Queen. En total de 150 mil dólares. Reclamaciones y daños de 150 mil dólares. Así que me gustaría hacer una moción para pasar esto sin ninguna recomendación y enviarlo al consejero de la ciudad. Moción para enviárselo al consejero de la ciudad. ¿Alguna pregunta o preguntas? Así que yo voy a votar. No, eso está bien. La gente sabe por qué voy a votar que no. Así que no tengo que repetirme. Así que tomar una moción que le enviamos al consejero de la ciudad sin ninguna recomendación. ¿Todos en favor? ¿El consejero Jelen? ¿No? ¿El consejero de Venci? ¿El consejero de Venci? ¿El consejero de Venci? ¿El consejero de Venci? ¿El consejero de Ocasio? Ok. Gracias. Eso voy a cometer. Y si no creo, ya no creo que tengamos nada. Así que me gustaría tomar 15 y 16. ¿No? Dice una copia, yo dije que no tomo el copio, así que yo no sé por qué eso es originalmente, pero es una copia. A tal vez nosotros debemos saber. Vamos a ver. Moción para tomar el quince, el segundo. Ok, eso pasó. Entonces, ese es ahora relativamente, no sé si quiere ver el pariente aquí. Ok. Y sí, eso es lo que nosotros tomamos sobre la discusión del superintendente interior del PW de proponerse el 621-2022. Eso fue antes que Cors y Reim, porque dice el superintendente y ya no es un superintendente, así que por favor, por el concejal de la ciudad, el próximo reporte por los últimos cinco años que considera los preimpuestos, cambios de usos pandémicos, cantidad de ingresos por medidoras, cantidad de estacionamiento y ganancias, proporciones el porcentaje y el uso total de espacios utilizados debido a ambos garajes de estacionamientos anualmente, proporciones también cualquier análisis del costo para obtener todos los medidores en su totalidad de operación. Y también informe de la amortización actual del alcalde. Ese fue en 6723, así que para poner una mesa de discusión. Así que cuál es su placer. Así que me gustaría recibirlo y adoptar y enviarse a la car. Así que déjame ver, recibir y adoptar. Señora, presidente, yo solamente tengo la pregunta. Para quien sea. Yo pensé que no es algo que el comité del apartamento está lidiando con. Como que va a estar lidiando con alguno de los deportes o de la información. Es el estudiante, el estudiante que dieron, no, no, eso es otro poco paciente. Esa es mi única pregunta, gracias. Y también esto, eso fue sometido en 621, 22. Así que yo se lo diría que nosotros tratara de dar un poquito de tiempo para que consiga esto. ¿Estás ahí con? No, SF. ¿Qué tal si nosotros, digamos, que lo reporte en 60 días? ¿Eso es suficiente? ¿90 días? ¿Por qué no somos 90 días? Porque eso es mucho. Tiene otro consejo. ¿Qué tal si nosotros hacemos? Y luego ponemos que reporte al consejo de la ciudad en 90 días. Ok. ¿Todos a favor? ¿Yo? Y como digo en el artículo 16, no voy a tomar una copia porque se va a otro lugar. No sé dónde. No sé dónde se va a tomar una copia porque se va a tomar 16 fuera de la mesa. Yo solamente puedo preguntar que Jeffrey vea eso, pero yo lo tengo como una copia. Y yo creo que yo hablé con usted, el consejo de Jhonel, y yo dije que como eso es una copia de donde se va, e indicó que prefiere hablarlo en finanzas. Pero si fue a otro lugar, nosotros tenemos que encontrar dónde fue. Eh, señor presidente, sí. Hay un eco. No, 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 no te podemos entender, perdón. Aunque, sí. Ah, pero sí. No, 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 no podemos entender, perdón. ¿No puedes venir? Sí. La tecnología moderna. Esa es una como yo cuando se den. Entonces, no me imagino que esa aparece en la agenda. Había otro artículo relacionado al manual. Y porque querían ir con todo junto. Esa fue copia de la ordenanza, pero la ordenanza fue de la ordenanza. Como hermano, así que me sugerías que nosotros le damos eso para sacarlo. Y si quieres hablar sobre la ordenanza, ellos pueden darte más información. Claro. Y el problema es que nosotros estábamos supuestos a tener, en lo de ellos, poder discusión sobre la conversión. Sobre la comunicación de autoseguros. Y eso nunca se tomó. Y eso nunca se tomó. En esta orden de seguro, no está mi financia. Así que me gustaría tenerla de vuelta para discutir. Yo, es una copia. Mi sugerencia fue que, no sé, si la ordenanza que está aquí, de 2023. ¿Te acuerdas consejales al Bacon si hicieron algo con eso y si no? Nosotros tenemos que preguntarle a la ordenanza de si ya aquí es donde está. Pero es una copia. Y por ello para venir. Cuando probablemente ya vinieron a ordenanza. Yo creo que es algo duplicado. Entonces, consejales al Gifner estábamos en ordenanza también. Yo no me acuerdo de ellos vinieron en ordenanza. Así que yo sugería que nosotros hablemos con, enviamos esa ordenanza. Y dejar que ellos lidien con ese. ¿Dónde le dieron esa persecución? La dieron aquí en Finances. Oh. Fue a Jeffrey Fallenance. Y por eso hay una copia. En Finances. Así que la respuesta que nosotros tenemos que sacarlo sobre la ordenanza y traerlo aquí. Porque la ordenanza no está haciendo nada con eso. ¿Por qué no la enviamos a ordenanza? Y le preguntarle a Israel. Y que Oriol no se me ha hecho eso. Por eso es que no quiero enviar la ordenanza. Porque no se está moviendo en eso. No sabemos. No he tenido ninguna reunión. Y por eso yo fui a revisar con el concejal Rivera. A ver que sí está ahí en ordenanza. Y si no está en ordenanza. Entonces está pasando por más un año. Nosotros podemos definitivamente hacer una ordenanza para tenerla aquí. Lo tuvieron aquí en Inegro. Entonces ¿por qué no lo tenemos? Porque no han terminado. Ok. No voy a tomar la cárcel. Ese fue. Ese fue otro comentario. Yo estoy contigo. Yo quiero arreglar eso. Y teniendo para que venga de otra manera. Pero eso no significa que lo voy a sacar. Y luego lo en ese no lo va a hacer nada. Entonces alguien te quiere agregar. Después de darme la experiencia de la ordenanza. Yo solamente estoy buscando en el abrigo. Porque de lo que Jeffy ha hecho. Es que sí. Si ya está tomando. Lo ha puesto en la agenda. Como un artículo. Pero si nunca se tomó. No está en ningún lugar. Aunque estaría en el abrigo. Sí. Así que sí. Yo puedo verlo. Eso lo dice que. Ordena que el company se haya invitado en un futuro. La reunión. Esa fue. Ocho, uno, veintitrés. Por yo te. Un segundo. Fue tomado por el mes en diciembre de veinte y veintitrés. Sí. Diciembre dos. Gracias Jeffy. No es que Jeffy. Porque tenemos pregunta. Porque dice que fue lo que se hizo. Realmente yo puse que. Solamente por mencionar. Yo no vi la disposición. Sí. Entonces voy a ir a ver. Para que consiguiera eso. No. Lo vamos a ver. Yo creo. Eso es todo. Sí. Así que vamos a esperar. Para que Jeffy venga con eso. Así que. Así que vamos a conseguir la disposición. Yo no sé que. Cuál la disposición. Así que. Pero si fue en mes ya. Posiblemente enviar la ordenanza para tener consejas a Rivera. Que lo tomen lo más rápido posible. Yo también puedo. Hoy también puedes hacer eso. Pero vamos a encontrar un primero. O podemos enviar la finanza también. Y quiero encontrarla después. Y que. Eso es lo que hice en diciembre. Y él va a conseguir la disposición. Claramente está en ordenanza. Así que tenemos que enviarla de ordenanza a finanzas. Una vez que pasa. Para hacerse una pregunta. Alguien se ha hablado. Al consejero. Yo le. La orden es que se ha invitado para una. Porque se ha enviado a ordenanza. Y así fue. Creo que la lógica fue. Porque ellos tuvieron. Todas las cosas en el fondo. Y eso tuvo que ir a ordenanza. Fue reporte como. Fue cumplimiento. Así que es muerte. Fue muerto. Y se acabó. Entonces nosotros. Deberíamos enviar eso. Como que sea el cumplimiento. Y yo puedo volver a someter. La emoción se ha sometido. Todos en favor. Y el misterio se ha resuelto. Aquí emoción. Emoción para terminar. Así que nos vemos. Gracias a Jeffrey. Gracias a Tania. Gracias a todo el mundo que estaba aquí esta noche. Consejarme sin él. Y Natalia. Y todo el mundo. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.